Hola, hola, aquí con Super Mario Bros. Iba a decir 5, pero no, Super Mario Bros. 3, mundo 5, aquí en Skyland, creo que se llama, este... Bueno, ya descobrimos en el episodio anterior, este nivel... Bueno, este nivel, esta parte de este mundo que es en el cielo. Y vamos... Aunque parece que hay estrellas, no sé por qué. Bueno, vamos a hacer un nivel de 4. Vale. Bien, bien. Olé. Bueno, algo tenía que salir mal. Bien. Bien. Hostia, que nivel más chongo, ¿eh? Joder. Este mundo tiene pinta de ser difícil. Saltar demasiado. Diría yo. Bueno, vamos a seguir en el nivel 5, en el próximo vídeo. Y nada más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.